Música Pues gracias a Dios venimos a hacer un poco de promoción al juego del 7 de septiembre, el juego contra Argentina, gracias a Dios sabemos de la comodidad guatemalteca que hay aquí en Los Ángeles y hoy nos lo están demostrando con este cariño y la visita que nos están haciendo aquí en Pepe Sport, gracias a Pepe también por la apertura que nos está dando aquí en su tienda para poder compartir un poco con nuestros paisanos y pues esperamos, esperamos que esta afición guatemalteca aquí en Los Ángeles como siempre lo ha hecho, nos ha apoyado muchísimo en todos los encuentros que hemos tenido y pues ahorita que se acaba de levantar la suspensión de la federación o del fútbol guatemalteco, se viene este partido contra Argentina bastante importante para todos especialmente para el profesor que nuevamente es el director técnico, el encargado de selecciones nacionales, el profesor Claverí y pues esperamos a toda la gente cordialmente invitados para este partido y pues sabemos que nos vamos a encontrar con más allá de amigos, hermanos sino con compatriotas que verdaderamente quieren al fútbol de Guatemala y desean ver a su selección nuevamente esperamos ahí el 7 de septiembre invitados cordialmente Bueno, agradecerle profundamente a la afición guatemalteca, es una afición especial como usted decía hace un momento es la tercera afición acá después de la comunidad mexicana salvadoreña hasta Guatemala y con todo el deseo de que estén en el estadio del 7 de septiembre a las 8 de la noche en el Memoria del Coliseum que ahí será el partido y que vayan con la alegría de ver a su selección y esperamos hacer un partido digno que lo represente bien a ellos y que vaya volviendo poco a poco la confianza que la gente debe tener en su selección Pues yo recuerdo en el país que salía hace 32 años de allá de Guatemala y pues me ha causado una gran alegría a pues haber saludado a todo el cual salía en persona porque lo conocí por mucho tiempo cuando salía al equipo deportivo Xochitlpec que lo sacó campeón en el 83 y para mí es un gran orgullo y estamos muy contentos que pues la selección tenga un buen entrenador porque fue un buen jugador y pues esperamos que le echen muchas ganas y que nos saque a nuestro selección del arte En Ángeles tenemos diferentes precios de 45 dólares, de 70 dólares y de 100 dólares así que desde ya abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 8 o 9 de la noche está más abierta de todos los días también hacemos una, también a la venta de boletos, también son 12 eventos en el Coliseo de Los Ángeles el super clásico, el América vs Chivas de Guadalajara, Chivas vs América también tenemos 5 precios del super clásico el día domingo 9 de septiembre en el Coliseo de Los Ángeles América vs Chivas tenemos boletos a la venta de 55 dólares, de 70, 90, 120 dólares a 150